hola amiguis buen día el día de hoy estamos visitando el local l 107 y l 108 que también se encuentra adentro de la plaza y sazaga 38 aquí es de electrónica pero les vamos a pasar los precios específicos de cada producto lo que venden y también se van a presentar los chicos de oso cel tenemos varias subcursales esta es local 30 y la sanzaga 38 locales 107 y 108 tenemos unos en planta baja en el número 2 y también tenemos en plaza teresa local 78 y 86 próximamente tendremos otros locales igual en plaza teresa los horarios que trabajamos son de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche o hasta que nos corran trabajamos de lunes a domingo en plaza teresa y aquí estamos tenemos promoción toda la emergencia tiene precio de mayoreo desde una pieza lo que resta del año para nuestros clientes que se asocien con nosotros les vamos a respetar el precio de mayoreo todo el 2021 también y para nuestros mayoristas que ya tenemos en base de datos les vamos a dar precio de caja aunque no se lleve en toda la casa hay varias promociones y vamos a seguir trabajando muchas promociones todo el año además de mercancía nueva siempre novedades y siempre calidad el mejor trato y además siempre lo tenemos con una sonrisa aquí está chicas estamos en el pozo cel algo que me tanto mucho de la tienda es la atención como vieron los chicos son muy amables aquí vas a encontrar de cada producto los precios ahí ven las tarjetas de colores neones en donde te especifica el costo de una sola pieza de mayoreo de menudeo aquí tenemos también de diferentes colores por ejemplo este producto que es datos b8 con blister está la pieza en 20 pesos mayoreo 6 y por caja está en otro precio si tú quieres iniciar tu negocio con estos productos amigo mayorista bueno también cuentan con redes sociales cuentas activas como facebook instagram te voy a dejar un teléfono para que puedas seguir cotizando con ellos al 55 14 14 02 28 aquí vas a encontrar muchos productos como bocinas auriculares audífonos tripiés aros de luz manos libres diferentes diseños diferentes colores también colores neón pasteles cables de datos de una hora tipo c cargador b8 completo con dos puertos más base de motos base para teléfono y además con bluetooth datos b8 con blister entre más productos que van a ir trayendo porque la verdad es que tienen un gran extenso de productos ejemplo este es base flor está en 10 pesos de mayoreo si tú compras dos tres veces en esta tienda te vuelves un cliente frecuente y por lo tanto durante todo este año te van a dar precio de mayoreo desde una sola pieza que te invito de verdad que visites la tienda física que se encuentra aquí en plaza 38 ya que ahorita por precios de apertura y también por el buen fin te van a dejar todo en precio de mayoreo así que aprovecha puedes comprar desde una sola pieza como ven hay muchos precios muchos audífonos que puedes utilizar y que muchos de ellos son con bluetooth otros son los clásicos depende también lo que estés buscando hay algunos que son de diadema otros que son solamente con el cable manos libres y también vas a encontrar en diferentes colores este por ejemplo es un cargador de la marca moreca y ahí estamos viendo sus costos este que cuesta 50 pesos la pieza y de mayoreo está en 20 pesos aquí tenemos más auriculares como están observando vienen todos en su empaque bien sellados los que conocen de manos libres sabrán que aquí hay muchas marcas la verdad es que yo me quedé increíble porque no sabía ni cuál escoger y aquí tenemos los aros de luz también en diferentes pulgadas ahí estamos viendo el precio por pieza por mayoreo por menudeo aunque ahorita cheque nada más los precios de mayoreo y visiten la tienda hermosas para que les puedan dar este costo que es promoción aquí tenemos los audífonos pero que ya son de además en colores neón yo vi el color plata rosa y aquí estamos observando los precios de mayoreo 230 pesos aquí tenemos otro estilo que estos ya son como más metalizados hay en rojo plata negro tienen el 75 mayoreo este en 90 el mayoreo y los de abajo en 23 pesos el mayor en diferentes colores vean no había visto esos auriculares en color verde pero aquí hay una gran variedad lo que tú estés buscando desde colores muy fuertes colores discretos aquí tenemos el siguiente que es un soporte y estamos viendo el precio de mayoreo de menudeo este que tiene un costo de 33 pesos mayoreo el cable para iphone también auriculares para diferentes modelos de celular el siguiente modelo yo no lo había visto y tiene un costo de mayoría de 180 y hay bonitos colores aquí estamos observando otro estilo estos están en 20 pesos precio de mayoreo de la marca vimex están muy padres los tonos aquí el cubo cargador de una hora que tiene un costo de 15 pesos mayoreo el tripié vean en 100 pesos aquí estamos viendo otros modelos estos ya son los colores pastel con bluetooth 195 pesos la diadema de gato en 100 pesos mayoreo también se encuentran de además felpa 130 mayoreo el encendedor usb mayoreo 35 pesos este para el auto hay en dos colores negro y el clásico blanco además también aros de luz pequeños también soporte para auto en 20 pesos mayoreo estos me encantaron de diseño vean qué bonitos se los voy a mostrar mejor porque están también en una naquel pero bueno aquí como ven están unos de bigotito y aquí están los aros de luz en 35 pesos los famosos cerditos en 40 pesos mayoreo estos que también son de felpa el sport combo cargador en 33 pesos aquí tenemos una bocina las bocinas también están muy padres 125 esta bocina en 100 pesos mayoreo vean es una carita feliz con el cuerpo de diferentes colores aquí estamos viendo de 170 este que es de una hora para el ipod también más auriculares en 20 pesos 30 pesos depende también les digo que la marca y las funciones que quieras que tengan cada una de tus auriculares por ejemplo hay unos que si tienen el control de volumen y otros no otros vienen más sencillos estos que estamos observando están mayoreo 13 pesos y creo que estos son la mente vienen en el auricular estos son los que yo les decía mayoreo 28 pesos pero vean qué bonitos modelos hay de dinosaurio de bigotes de unicornio diferentes figuritas aquí estamos viendo estos también diferentes colores estos otros mayoreo en 21 pesos mayoreo en 21 pesos el siguiente que son audífonos de la marca extra están mayoreo en 19 pesos los siguientes son manos libres con bluetooth en 168 mayoreo pero vean están bien padres a mí me llamó mucho la atención este y después otro producto mayoreo 22 pesos hay en colores naranja gris rojo ya vienen combinados de hecho juegan con dos colores el universal 20 pesos mayoreo y no sé si venga en colores pero yo estoy viendo todos en color verde aquí estamos viendo otro mayoreo 30 pesos este mayoreo 35 pesos esos verdes me gustaron ese verde limón también hay diferentes colores y también tienen su cargador de volumen aquí estamos viendo otros en mayoreo 22 pesos de la marca music está mayoreo 18 pesos así es como los observamos viene otra marca y esos los tienen en 19 pesos mayoreo aquí están vienen en este paquetito de la marca vimex y estos que también me gustaron pero ya son como su empaque de de playeritas deportivas vean hasta con el número muy bonito mayoría 18 pesos hay en color verde negro blanco rojo azul tienen otros modelos y también de otras marcas este por ejemplo mayoreo está en 18 pesos también si ustedes se llevan la caja sigue bajando el precio de cada producto hermosas la verdad es que ahí te ponen especificaciones de una pieza mayoreo y por caja entonces yo agradezco mucho a la tienda que tiene todos los costos de cada uno de estos audífonos y bocinas y de además para que nosotros podamos ver cuál es el que conviene comprar para nuestro presupuesto entonces está increíble miren este de mayoreo 35 pesos los precios se me hacen muy accesibles nada elevados este que es específicamente para la moto es una base de moto impermeable a cualquier información que se me haya pasado saben que siempre se los comparto nuevamente en la cajita de información regálame tu comentario si tienes alguna duda o pregunta para que yo te pueda responder y también espero te puedas suscribir porque vienen próximos vídeos de esta plaza y sazaga número 38 en donde vas a encontrar de verdad mucha variedad y vamos a tener varios vídeos especificando los precios las ofertas y todo lo que esté promocionando en ese momento local gracias por verme una vez más hermosa